¿Cómo le cambias la cabeza? ¿Cómo le cambias la idea a un narcisista? ¿Cómo cambiamos la cabeza de un narcisista? Una persona que esté en líder, que esté en poder, ¿no? Es muy difícil cambiarle porque él cree que las tiene todas claras, que tiene todo. El ejemplo típico es Steve Jobs. Steve Jobs, imagínate, Steve Jobs, él dice, después que se va de la empresa y vuelve, cuando vuelve a Apple, lo viene de Chao, cuando vuelve dice, probé una medicina que no es muy rica, no es muy buena. Entonces, cuando él vuelve ahí y empieza a trabajar, una de las primeras cosas era una persona muy difícil de convencer, muy difícil de llevar. Y él no quería hacer un teléfono, él no le gustaban las compañías de celulares, él no quería trabajar con ellos. Pero bueno, ustedes saben, en el libro, una de las cosas que yo pongo en mi libro siempre es las negociaciones más difíciles son justamente con ese tipo de personas. Con el narcisista, ¿no es cierto?, el arrogante, el testarudo, el que quiere todo el control, el que quiere tener siempre control. ¿Cuántos vemos eso, no? El que quiere cuidar la imagen. Hay mucha gente que quiere cuidar la imagen y por esa imagen están dispuestos a mentir, a engañar, a no incluirte en un email, a tratar de manipular la realidad. Entonces, eso es uno de los puntos claves de cómo podemos trabajar. Fundamentalmente, si no tenemos solución a esto, si no tenemos solución, si no creemos que podemos solucionar el hecho de cambiarle la idea, a cambiarle, persuadir a una persona egocéntrica, controladora. Y bueno, ahí ya perdimos. Pues te voy a dar cómo podemos hacer esto. ¿Cómo podemos hacer esto de realmente cambiar a la otra persona? En mi libro yo te explico. Uno de los puntos que hay son las preguntas. Los puntos, las preguntas. Steve Jobs era muy difícil, pero la forma de cambiarlo, Steve Jobs, era exclusivamente haciéndole preguntas y haciendo que Steve Jobs piense que también es la idea de él o que la idea es de él, ¿no? Según lo que dice, entonces lo iban convenciendo de a poco. Ustedes saben, en la empática y historia persuasiva, en el método nuestro, nosotros siempre decimos, nunca convenzas, nunca empujes mucho, porque eso va a ser contraproducente. Si vos movés a una persona de un lado al otro, siempre es contraproducente. Hay que moverlo de a poco. Hay que ir de a poco. Y los puntos acá importantísimos son, ¿qué preguntas? Tenemos que acostumbrarnos a hacer las preguntas, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si hacemos esto? ¿Qué pasaría si? Pero hacerlo honestamente y dejar que esta persona a la cual yo quiero persuadir, él me conteste. No darle todo lo que pasó así, toda la realidad, porque va a empezar justamente a tratar de encontrar las respuestas de por qué hizo, o no, porque eso sí, dejar que este narcisista, o este líder, este controlador, este testarudo, dejar que él trabaje en la información. Es uno de los grandes problemas que como negociadores en la práctica tenemos. El Instituto de Negociación, nosotros somos apasionados por la práctica. Yo no creo mucho en todos esos teóricos que lo único que hacen es refutar y vender sus libros. En la práctica lo dice, ayer tuvimos una reunión donde más de 20 participantes de todas partes del mundo donde discutíamos cómo influir, ¿no? Y escúchenme, quiero contarles, porque es interesantísimo las cosas que escuchamos anoche. Dice, bueno, yo quiero, primero voy a investigar los puntos débiles. Fíjate que bien, investigar los puntos débiles de la contraparte. Yo sé que no es fácil, pero si vos investigás los puntos débiles de con quién estás trabajando, con quién estás hablando, tenés más chance, te va a ayudar más a moverte, a movilizarte, a trabajar en lo que vos querés vender. Entonces preguntá en esos puntos débiles, preguntá ahí, ¿no? ¿Qué pasaría si podríamos probar, podríamos hacer esto? Algo, otra cosa es, nos comentaba una persona, cómo ella persuade, ella va y deja algo que le dé autoridad, que le dé algo científico, un estudio, un research, va y se lo entrega para que eso esté conectado con ella. Eso, eso que puede traer, que a lo mejor la persona no lo lee, pero está conectado, le ayuda a la credibilidad de lo que está. Otra persona decía la educación, ir educando. Vos fíjate cómo en la educación, antes, ¿cómo educábamos? ¿Cómo educábamos antes? Antes era masterclass directamente, el alumno escucha, se va a la casa y no hay preguntas. Hoy en día cada vez más, la buena educación está justamente en la interacción. Por eso yo no creo en los cursos, en los cursos de negociación, yo no creo, yo no creo en esos cursos online de negociación, no, yo no creo. Yo creo que sí creo en los programas, yo creo en el programa donde podemos interactuar, donde yo como coach, yo puedo escuchar, puedo ver, puedo interactuar, puedo ver en el grupo y el grupo se enriquece. Por eso en el libro mío yo pongo más de 100 preguntas, porque el tema de buscar las preguntas, de buscar eso, de poner ejemplo, es la forma de lograr, es la forma de que la persona, yo no logro esos 90, 180 grados, lo que yo tengo que lograr es que la persona venga conmigo. Otra persona decía esto, esto es interesantísimo, dice, lo que busco es que mis intereses estén en forma conectados con los intereses de la contraparte. Trabajo, trabajo en eso, trabajo en entender. Y yo te pregunto, ¿vos estás trabajando en entender los intereses con la persona que querés persuadir? Buscas, decís, bueno, este es un narcisista, este es un controlador, este es un controlador, que está cuidando únicamente su imagen. ¿Cuáles son los intereses de ellos? No busques explicarle todo a un narcisista. Dejalo que él esté en control, dejalo, ¿viste? Porque si no se te va a poner, vas a buscar la confrontación. Y acordate de esto, que esto es, tomen nota de esto, esto les va a gustar mucho. Esto es muy importante. Por eso les digo, prenden atención. El narcisista, esta persona es el líder, ¿no? Es una persona líder, yo no quiero decirlo despectivamente, narcisista, sino que es muy arrogante, tiene mucho empuje, no es una persona fácil. Esa persona tiene mucha confianza en sí mismo. Y entonces lo que yo quiero que vos pienses es que el conflicto le va a atraer. Es una persona de mucha energía, por eso llegó a donde está, por eso, por más que esté en la computadora, pero cuando él dice las cosas, es una persona de mucha energía. Y el conflicto, algo que no lo entiende, algo que lo ve por algo, es bueno en eso. Porque si no, no hubiese logrado el éxito. Entonces tenemos que pensar, el conflicto lo motiva, entonces yo cómo tengo que buscar, cómo tengo que tener cuidado, porque yo sé que el conflicto le va a motivar al otro a trabajar más duro, a movilizarse, a hacer los llamados, a prestar atención, a hacer esto, a hacer lo otro. Entonces, por ahí no nos damos cuenta de que esta gente, ah, no, eso no le va a interesar. Bueno, no le va a interesar eso, pero sí le va a interesar que lo estás metiendo en conflicto. No, que le estás teniendo la reputación, que le estás tocando el control, que le estás tocando la imagen, etc. El punto está bien dicho. Hay que siempre tener cuidado en eso. Acordate, esta gente, y yo te puedo asegurar que vos también, que vos estás viendo este video, estás viendo esto, porque sos una persona líder. No quiero decirte que sos narcisista. Y bueno, todos en alguna forma somos narcisistas con otras cosas. O sea que eso, no en el mal sentido, pero todos de alguna forma somos, todos, viste, porque valoramos nuestro esfuerzo y lo defendemos. Entonces, por ahí está el tema. Pero la energía, la energía que produce el conflicto, el conflicto está ahí. No el conflicto está ahí. Ya puede ser el conflicto de ideas, ya puede ser el conflicto de que no tenemos este cliente, no tenemos esto. Eso genera, genera esa energía. Entonces tenemos que aprovechar eso. Aprovechar y darnos cuenta que, bueno, que si genera eso, ¿en qué yo quiero que use esa energía? Es la pregunta. Si yo quiero que use esa energía para atacarme a mí, para... No. Pero yo quiero que use la energía para pensar sus ideas y reconsiderar sus ideas y que empiecen a ser de él, no mías. Ahí está la forma de persuadir. Yo lo digo en el libro, una de las mejores formas, una de las mejores formas es que el otro te diga a vos, ¿cierto? Y esté de acuerdo con vos, lo que vos querés, que él diga. ¿No? Que ahí, hacia ahí, hacia ahí atacamos, hacia ahí vamos. Vale la pena que te esfuerces, que me esfuerces, que nos esforcemos para tratar de ayudar a la persona que entienda por qué es lo que nosotros ponemos. Que podríamos hacer esto. Imagínate, Steve Jobs, Steve Jobs, ¿no es cierto? Que dice, no quiero trabajar con los teléfonos, no quiero... Le empezaron a trabajar... Uno de los ingenieros, escuché esto, un ingeniero le dijo, che, qué bueno sería hacer esto antes que lo haga Windows, ¿entendés? Como Microsoft. Entonces, ¿a eso qué es lo que está haciendo? Nunca temas negocios, le estás metiendo el miedo. Estás ayudando a que el otro vea, Steve Jobs, le está ayudando a que Steve Jobs vea que hay un poco de miedo, que le dé miedo, que vea al competidor Microsoft, y Microsoft empieza a hacer acuerdos con las empresas de, de networking, de teléfono, de verdad, ahí se le ponía el problema. Lo importante es esto, que la mejor forma, la mejor forma de convencer a alguien que haga algo, no es diciéndole lo que él tiene que hacer, porque eso lo bloquea a un clase A, a un narcisista, a un arrogante, a un testarudo, a alguien que está en control, que tiene poder. Si vos le decís lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer, pregunta, ese es el mensaje de hoy, pregunta, busca, avisa, si vos preguntás, vas a hacer que él se recuestione. Y yo te pregunto ahora, ¿la energía, que tenés, viene de conflicto? Cuando vos ves un conflicto, cuando alguien te pone dos ideas en conflicto, ¿te da energía? ¿te da energía ver el conflicto? ¿te da energía que alguien te traiga un conflicto, entonces vos tenés que solucionar, porque tenés que salvar a tu familia, porque tenés que salvar a tu empresa, porque tenés que salvar a este proyecto, porque tenés que esto, ¿te da energía? Les digo la pregunta, porque tenemos que empezar a pensar, no podemos tener todo digerido de la otra persona. Lo bueno es que ahora si estás manejando, si estás desayunando, empieces a pensar, ¿el conflicto me da energía? Cuando hay conflicto, ¿cómo actúo? Porque el mejor negociador, no es el que se lee todos los libros, que les digo, lean este libro porque les va a ayudar, en cuatro horas lo tienen en cocina, tienen más de 700 videos, con el backup de este libro. No, pero eso es justamente lo que yo quiero enseñar acá. El hecho de que el mejor negociador, no es el negociador que se lee todo, el mejor negociador es el que se conoce a uno mismo. Por eso yo te desafío, el conflicto, entonces empezás a conocer partes, empezás a conocer distintas partes, esas distintas partes te van a ayudar a decirte, el que no se conoce, porque todos sabemos, no las emociones, tenés que tener cuidado, el otro va, te toca un botón, ¡ay no! Este me dijo esto, me dijo el otro, me dijo el otro, y arruinaste toda la negociación, y eso pasa todos los días. Pero cuando uno se empieza a conocer, cuando uno empieza a saber, es cuando uno puede dominar esos sentimientos.